Estos son los siete violadores más buscados en nuestro país por ser reincidentes en su delito. Si ayuda a la policía a dar con el paradero de Jaime Castro Díaz, Fernando Gallardo Terrones, Luis Iriaco Cachatarazona, Teobaldo Julio Quispe Flores, Juan Carrasco Ayay, Manuel Tafur Bocanegra y Royce Roger Cáceres Aguilar puede obtener una recompensa entre 15 mil y 25 mil soles. Lo que se pretende es darle una recompensa económica al ciudadano que colabore con la captura de un conjunto de personas que están en el programa de recompensas que ellos se cuiden y por esa colaboración estamos dando montos de dinero específicos y pensamos que se ha convertido este programa en un eslabón que une a la Policía Nacional y a la población en este objetivo de sacar a estos requisitoriados de las calles. A través de esta campaña se ha logrado capturar a 60 violadores. Sin embargo, la cifra total asciende a 500 requisitoriados por este delito y cuyos nombres están contemplados en el sistema de recompensas que ellos se cuiden. Recuerde que puede ingresar a la página web recompensas.pe o puede llamar al 0800 40 007. Su identidad se mantendrá en reserva.